¡Suscríbete al canal! 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 con cariño para sus clientes con buena atención eso es lo primordial estas atenciones del señor Franklin son las máximas definitivamente cuando venga a la playa visiten una delicia nada comprensado para recargar las chicas se me tirarán porque soy enduro-oceano el surf es mi pasión y tú lo verás cuando vaya a sumar cómo voy a sumar estas hermosas mujeres están buscando a un nuevo marido vamos a ver quién le da qué está haciendo esto es algo muy típico aquí en playas lo vemos de vez en cuando se pasean de vez en cuando a todas las semanas viene perdón, viene todas las semanas a buscar un nuevo novio gracias 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 gracias